¡Aleonza! El cuadro blanqueazul le ganó 2 a 0 a Vallejo Jordi Reina buen jugador este chivolo que la está rompiendo luego Joasinho Arrué que le dijo adiós al cuadro blanqueazul la U le iba ganando 1 a 0 a Galvez gol del Chino Jiménez que había entrado en el segundo tiempo pero Mezarina lograba este bonito gol con complicidad verdad del arquero Cáceda 1 a 1 Cienciano en duelo cusqueño le ganó el Real Garcilaso los goles Leonardo Rivero el uruguayo y a los 86 Juan Comínges para el 2 a 0 se va levantando Cienciano que golazo este el chico delgado Marcos Delgado desde unos 30 metros le pegó de volea la agarró de lleno y nada que hacer el portero Juan Flores fue victoria de Cristal que ya está segundo y aquí otro buen tiro libre John Jairo Valencia el colombiano marca para el Aurich empate el Bois que está buscando entrenador fue cesado Claudio Techera Manuel Tejada encontraba el transitorio empate pero el cachete Zúñiga le daba la victoria a Laurich Intigaz abría la cuenta por intermedio de Carlos Ibarra empataba para San Martín Luis Cardoza debe estar llegando de los próximos días Ángel Capa el nuevo entrenador de la San Martín y John Jairo Palacios le da la victoria al equipo de Garospina que está haciendo una buena campaña Sport Huancayo con este tiro libre de Anier Figueroa abría la cuenta ante Unión Comercio Wilber Huaynacari con complicidad de Sebastián Cuerdo empate el partido y Rafael Farfán le da la victoria al cuadro Huancayno finalmente Melgar le ganó 2 a 1 a Cobresol Jesús Chávez a los 14 buen gol de Diego Chavarri el ex Sporting Cristal Julián Di Cosmo conseguía el 2 a 1 final primero estaba Yejo con 37 Cristal 35 Real García pedazo 35 35